¿Qué sucede, señora Micaela? No puedo quedarme sola con mis pensamientos. La seguí porque debo aconsejarla. Quiera o no, tengo el deber de darle consejos. Sé que mi hijastra no controla su mal humor, pero ofendió al doctor con su actitud impetuosa. Fue él quien me trató mal, habráse visto, compararme con una negra. Sé que mi opinión no importa y por eso no la daré. Pero recuerde, Violante, que el doctor Lorenzo es el único hombre soltero de la región, con posición y edad, para pedirla en matrimonio. ¿Prefiere quedarse solterona? Dios me ampare y me favorezca. ¿Cree que me casaría con un pobretón sin nada que ofrecer? ¿Vuestra merced no se van a gloria de la herencia de su madre? Pues entonces, úsela para conquistar un marido. ¿No será mejor decir comprar, madrastra? ¿No fue eso lo que quiso insinuar? Pues sepa que si tengo que comprar un esposo con mi dot, escogería un hombre mejor. Imagínese un pobretón que se jacta, que le gustan los negros y se deleita con los ojos cada vez que se presenta Shika. Ese detalle no tiene mucha importancia, pero quien más se deleita con Shika es su propio padre, mi esposo. Quien ni se preocupa por esconder tanta lujuria. Si él la compró por un precio tan alto, debe tener sus razones. ¿Qué insinúas, Violante? Digo que la esclava será más barata que haber comprado a una mujer como vuestra merced, que teniendo casi mi edad, se casó con mi padre solo para tener donde comer. Y le digo también que hizo un mal negocio con vuestra merced, porque seguramente si compró a la esclava pagando un precio tan alto es porque vuestra merced no lo satisface como mujer. No se atrevo. Como me alegro por su novio, es mejor morir ahorcado que haberse casado con una serpiente. Vuestra merced todavía ha de sufrir mucho en esta vida, Violante. No tiene caridad, no tiene corazón. La vida un día le dará esa bofetada que yo no le di ahora. la vida un día le dará esa bofetada. Gracias por ver el video